Un sueño de un reto vivo a mí, un niño me pronunció, yo lo escribí. Un sueño otra vez te veo aquí, con vos, parte de la ópera estás dentro de mí. Cantemos otra vez nuestra canción, y sobre ti tendré mayor poder. Y cuando tu mirar huya de mí, el fantasma de la ópera está dentro de mí. El que tu rostro vio, tu error subió. Yo soy lo más allá, te inspiro yo, tu espíritu y mi voz en uno al fin. Y cuando tu mirar huya de mí, el fantasma de la ópera está dentro de mí. En fantasías yo me aparecé. Hombre y misterio al fin, los dos en fin. Y el fantasma de la ópera está dentro de mí. Y el fantasma de la ópera está dentro de mí. Y el fantasma de la ópera está dentro de mí. El fantasma de la ópera está dentro de mí. Rombre y misterio al fin. ¡Gracias! Gracias.